que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo miren la remodelamos la grande le hicimos negra gente ustedes saben para hacerla diferente mañana le vamos a hacer es en la grande la grande gente son seis giles que le tiene gente ahora vamos a encampar a la grande ya ustedes saben clave la gile me dice sobre mi madre gente la grande y mi madre gente que lo que con la grande la brisa gente la brisa está fuerte y mi madre bueno gente en la planta gente por la cola de una vez comenzando así ya comenzando así por la cola la cama de bola ya no la quieren llevar por la cola a que el color está echando es ok no le llegó lo modo que se puede quedar gordo hay que bajen mejor que hay mi madre gente gracias estamos se fue para allá lejísimos gente miren la otra detalla mira a ver a ver si toman a la otra que el hilo de la otra está demasiado alto loco no se nos ha soltado no se puede soltar mira a ver mira a ver tienen a me gusta gente no lo olviden vamos a ver que morocho lo está buscando vamos a que empaquetas ahí que no se le que no se quede que tarde en verdad y buena y ahí vamos a ver que fue lo que bajamos ahora bueno gente y bajamos otra gente y bajamos otra gente y mi madre que fue lo que traímos gente vamos a ver gente con la grande y mi madre no fuimos al bollo con la grande la recupero moro yo me vemos 8 miren qué diseño tiene esa gente díganme en los comentarios que dice yo es porque yo no sé yo no yo mismo no sé qué diseño es yo mismo no sé lo que tienen ver en verdad como de la otra moro yo muevo la otra que va a la gran de la que va a la grande que lo que es lo que es johan que lo que es el diseño es hay mi madre otro diseño mente que ni yo mismo sé lo que es gente no sabe en los comentarios que diseño tan raro que estamos mangando para la gente hay por fuera ese diseño gente miren por fuera miren 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 por fuera que está el diseño como que lo que la clava de una vez a la grande gente ahora la grande está dura de la hija con ella con lo que sabe se está debaratando ya gente de tantas llevando veces que hemos relajado con ella ya gente ya miren cómo está ya miren cómo está gente ya está de granada está floja como ve cómo lo hacemos como si la arreglamos gente ustedes saben bueno mi gente le volamos la quisimos gente porque en verla en verdad se desforró la grande demasiada brisa no la queremos que se rompa vamos a ver qué hacemos con esta que ya está encampanada ya está vamos a ver qué es lo que es gente de venga me gusta no lo olviden comentenlo ay no le agarran gol vamos a ver qué es lo que es vámonos gente vámonos se soltaron pero si cae el hilo ah pero que te agarra con el hilo nosotros yo creo que si gente ah no 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 gente vamos a ver que está muy alto vamos a ver si lo podemos mangar venga me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse yo con la grande gol se fue en banda gente se fue en banda miren la llanda está andy mael va a caer se la vamos a poner ahorita gente a ver qué es lo que es por la plantita en el aire ustedes saben cómo es miren la llena miren la llena aquí donde mi se la tiene es triple gente miren 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 eso con esa gol lo es como del mismo color de la de nosotros si esa gente para mí que como igual a la de nosotros vamos a ver si la agarramos gente esa que está ahí esta malta que la de nosotros yo no la veo mirenla ya mirenla ya mirenla ya mirenla ya bueno se dio la culo están locas son malizados por y pan de baeta se parecen en verdad en verdad bueno se cayó la de nosotros ay buena ay buena ay saca la de nosotros saca la de nosotros gordo agarra esa tu agarra esa tu la de nosotros ve que esta como queda gente en la mata vamos a ver si viene esta como loca esta yendo del agua eh ahí buena Bájala, bájala Vamos a ver que es lo que es gente Porque yo quiero verla Porque esa parece a la de nosotros Porque yo hasta quiero verla ya Yo hasta quiero verla ya, bro Porque esa parece a la de nosotros Vamos a ver si es verdad Tienen los mismos colores Parece que yo vi en el tutorial Que vimos esta mañana Bájala para que tú le eches Ah, ok, que están enredadas Vamos a ver que fue lo que es Vamos a ver que fue lo que pescábamos Ah, gente, miren ahí que fue lo que pescábamos Ah, pues traían la otra Miren la otra aquí, la que el gor lo quemó Mírala ahí, morocho, la otra ¿Qué es lo que es? Ah, es una cruz, era con una cruz Que estamos nos lajeando, gente, era, miren Hago una cruz hoy Vamos a poner la puta Clávala, clávala, clávala Clávala planta, clávala planta Miren la cuanta allá, gente Miren la grande, miren la grande Que fue lo que le pasó Se le puso la funda, gente, a la grande Eso es esa almohada arriba Ya tienen que arreglarla para poder ponerle la gileo Si no vamos a tener que ponerla de nosotros que está ahí Ah, pues hay una volando ahí La otra, gente, que bajamos, mirenla ahí, gente Daniel, están en guiso, ya ¿Por qué están lajeando allá? Ah, pues el gordo no anden eso, gordo Eso no anden eso, gordo, eso es de una, eh Bueno Que está como loca, que hay mucha brisa, gente, hoy Están locas Están locas por la brisa que hay hoy Vamos a ver que lo que es, gente, si la podemos agarrar ahí Yo creo que la agarramos por la pandilla, la descontrolamos, gente Ah, porque aquí la sacamos del sistema, esa Vamos a ver si es verdad que no la vamos a pillar a gente Vamos a ver, ay El sistema aquí hay que sacar la gordo, esa, es Vamos a darle A ver, venga, me gusta, no lo olviden, gente Ay, no me he podido agarrarla todavía Está difícil, loco No me voy a poder agarrarla así, así, no O se dejan, gordo Se enredó Están agarradas de hilo, qué bacano Ay, si está heavy ahora Yo veo que ellos van a hacer, va a caer Va a caer Ya va a caer, gente Ya va a caer Ya va a caer, gente Ella tiene que caer ya Vamos a ver que es lo que es, vamos a ver que es lo que es con ese bélico Es una azulita, gente, es un bélico, ve gente Lo que va a dar, es un bélico La otra se quería parecer la de nosotros, pero le pusimos cola amarilla la de nosotros, gente Ustedes saben Cola amarilla, gente, para confundir enemigos Ay, es loca la culo, gente, está loca por tirar la culo, gente Ay, le dio, le dio la brisa, gente Pile brisa, gordo, cuida gordo, que está loca Está descontrolada así Blo Bueno, gente, la brisa está bélica hoy Está heavy, ella Y ella está tirando heavy No, gordo Está operando a ver que es lo que es, gente, se mandan una, porque usted está viendo como es toda la de nosotros, loca por pelear Lo que es por irse de una vez, que es lo que es con otra, involucrada Mi cabezazo, nada más que está tirando, es Está loca, porque lo que quiere caer también, para que no se agarren por ahí, la perdamos Ya me gusta, gente, no lo olviden Aquí está la que no hemos llevado, ustedes saben, por la grande, que está loca, lo que les dije Vamos a esto, vamos a esto, gordo, vamos a ver que lo que con eso, que está ahí una media luna, gente Vamos a ver que lo que con eso, entonces Ellos quieren la jiala, pero se ve que es chiquita, gente ¿Y pa'nde que va? ¿Y pa'nde que no lleva la de nosotros, eso? ¿Y pa'nde que la lleva? ¿Y pa'nde que va, gente? Ah, que nos la enredó, pues Nos la enredan a nosotros, nos la sacan del sistema, gordo Volvió al sistema, gente Tú estás loco, ellos creen que lo que nosotros tenemos aquí es una volanta, eh Nos la sacan del sistema, volvemos y la metemos en el sistema Vamos a ver si es verdad que tú la volvías a sacar del sistema Vamos a ver si es verdad Sácala ahora, sácala ahora, sácala ahora, niña Vamos a ver que es lo que con esa media luna, uh, se fue en banda, gente Se fue en banda, gente, está bien ahí, vamos a ver que fue lo que bajamos Una media luna, ya me ve Yo la vi de chiquita en el aire De chiquita, sí De chiquita, sí, gente, miren Es pequeñita Vamos a ver, clavala, clavala, moroche Mirenla, hay gente, que pequeñita, loco Porque yo la estaba viendo chiquita, en verdad Porque la de nosotros es mediana No vi que tan grande ni tan chiquita Es así, a nosotros, miren Cómo la hacemos normal El gordo la desenredó de una vez, gente, y la encampanó No, gordo El gordo la encampanó de una Cuida, gordo Queda con la planta Vamos a ver que es lo que es con la plantita, gente Comenten los videos, suscríbanse Y aquí tenemos las otras, gente Ustedes saben, la grande es de Salmá Pero un avalor Una cruz que bajamos, gente Y el que la bota casi lleno, gente Y cuando bajamos, bajamos una cuanta Mira, mira, eso, si quiere ir, morocho Quiere irse a la media luna No quiere estar con nosotros, loco Oh ¿Qué es esta paloma, madre? Paloma, sí Ya tú eres de nosotros Ya tú eres de Tetín Ya tú está aquí, ya involucra Sí, chico Vamos a ver que lo que Cayo Oh, de una vez así Ah, pues es que lo que quieren contigo La quieren apiar de gordo Están locos para apiártela, eh Ay, te la enredaron El gordo desenredando el hilo, gente Se la van a enredar Ay, por poco y la tumbamos Y donde que está Que está de aquel lado, gente De aquel lado, que está De otro lado Bueno, está dando la cula, gente Esa va a caer Esa va a caer, gente Cayo, gente Cayo, gente Uf Ah, pero miren el hilo ahí Miren el hilo ahí, gente Miren el hilo allí Miren el hilo allí, a la buena Ahí Ahí Ay, se partió el hilo Bueno, gente Partió Miren, miren, buscan Ahí la pueden buscar Ya va a caer Ya va a caer, gente Ya va a caer Yo creo que no cae ya, ¿no? Se quedó, gente Van a ver si la buscan, gente Otra más que bajamos Miren la llave Pero miren dónde se quedó Quieren hacerle uno De sorpresa No, bulto Dale para acá Morrocho con la plantita No, bulto Oh, mirenla allá, gente Cayo, gente Yo solo dije que podía caer Ahí cayó Está arriba de la banca Yo creo que va a salir Ya la estoy viendo Mirenla allá, mirenla allá, gente Ya va a salir, sí Ya la van a traer Deja que la vuelen Que la vuelen todas Que la manden todas Denle a me gusta, gente No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse El morrochón El morrochón El morrochón Y vuelvo cansado Sigue como suena, loco Es la brisa No la hagas así, no la hagas así Que la va a enredar Así La va a sacar el sistema Es que la brisa está fuerte, loco Pila de brisa, loco Oye, hasta aquí abajo Yo le con mucho Los chichigos se quieren ir Ay, le dio Vamos a ir a la controla Van 10 chichigos, mi gente Que nos llevamos Ya tú sabes Y mi madre Eso es nosotros Y esa gente está volando Aquí chichigo A por pipa A ellos les gustan Los diseños que hacemos Ellos están locos Por un día llevárselas Ah, pues abre cola y de todo Es que está haciendo brisa Hay fuerzas que tiene Como ve que lo quede inquieto Que nos están mandando Una negra, ahora lisa Ya nos hayan que mandar No vamos a dar a cualquiera Eso es Ya la querían volar Y mandarla Que la manden Ahí, buena, vamos Es duro Eso es gorla Así mismo, aplícasela Ahí, ya suelta aquí gente Ya, aplica Vamos a ver Ay, ay, ay Vamos a ver que lo que es gente Ahí viene, ahí viene Oh gorla Oh gorla, por qué Oh, pero me va a desbaratar a mí Vamos a ver gente Que fue lo que Una negra, lisa Ayúdolos a entregarle Ahí al gordo Ay mi madre Por lo que me desbarata Este hombre con hachichiguase Demasiado duro La está jalando gordo La suerte es que le pusimos Un perdón gordísimo La de nosotros Si no lo hubiese Debaratado Debaratado Vamos a desenredarte ya Otra más para el clavo Hay una loma en el clavo gente Miren a me gusta No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Quedan como nada planta No es la que nos hemos llevado En el día de hoy Ahí está la que nos hemos llevado En el día de hoy Gente, ustedes saben Vivo Oye, que es lo que Que el gorlo está enlajeo Dije Vamos a ver que es lo que Es verdad Que ellos quieren enlaje a gente Vamos a ver Que ellos tampoco Ay mi madre ¿Qué le pasó a un gorlo? Una zombie Oye, que le dio Oye gente Un platillo volador Se volvió Un plato Ay madre Se volvió un plato Gente Así que nos vamos a enganchar A las ya ahora Vamos a darle de una vez Gordo ¿Qué es lo que es eso? Que yo no sé Que es lo que tiene Está como rara Esa gente Ay mi madre Gente Se fue en banda La planta de nosotros Se fue en banda Gente Yo no creo Que la consigamos Esa Mirenla allá Ya se perdió Ya gente Mirenla allá No la quemó Gente Uy Se fue de lado Cayó esa gente Yo creo que cayó Bueno gente Yo creo que esa cayó Ah pero mírala ahí Donde viene Mirenla ahí Es que se va de lado Para ahí se Bájala 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 No, no Bájala Que eso se va de lado Tú no ves Eso quiere como caer Se salió del sistema A loquísima Esa gente Vamos a ver Que lo que es gente Ya perdimos la de nosotros Gente Compila ahí No le pica ¿Qué le ha dicho usted? No hay Pero se está con muchas preguntas Ahorita Ya no Te tomo Toc 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 Este Me parece Un piso Caliente Toc 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 Como una chilele ¿Qué más? Este moreno Ahí chico está loca Ahí chico Tú las reglas Y las reglas Y como quieras Se va de lado Por eso Déjame ver el diseño Déjame ver el diseño Yo no le he visto el diseño Tiene como mucho pero Ve Va para un reloj Ve De los jamones Ve Una travesura Ya tú sabes la verdadera gilet gente le van a poner ahora bueno también quítale gente bueno gente la vamos a poner gilet ya pónsela pónsela la gilet que lo que le quitamos uno mi gente para que no pese tanto la vamos a dar con dos gilet gente ese moreno que están ahí robo de balón quieren pasar la gilet gente le pusieron la gilet mi gente le dió para poner gilet al gorlo agarra gente ay mi madre gente ¿cuál es la que tú quieres mucha gilet al gorlo? ah que mírenla allá arribota gente mírenla allá donde está dale para allá échale para allá mándasela para allá mándasela para allá gorlo mándasela para allá mándasela para allá gorlo ay ay no muchachos eso no es así no ay se desarmó loco otra vez loco se volvió un platillo yo no sé porque ya se vuelve un platillo gente ay la queremos cortar gente no se dejan le están echando gente le están echando ay ahora ya se fue ay ya que la busquen ay pero está alta loco bueno gorlo que eso que así como está gorlo eso no tiene control ¿y esa? ¿partió? gorlo bájale y ponle los frenillos de una vez bájala gorlo bájala es que está bélica así le están echando a la otra tú no ves por dónde está allá es que así como está tú no vas a poder se volvió un platillo gente yo no sé cómo la tenían controlada esa chichigua así un platillo bájale la quema así mismo mi gente ay sí ay se fue ah uff mira por dónde se agarró no muchachos que está loca ay cayó si la quema de ahí ahí no hay forma gente no hay forma están chanceados están chanceados gente vamos a quitarse vamos a ponerse la del otro lado bájale se le fue la chile gente como quien dice porque la vamos a chancear pero miren miren como que ella jalándola durísimo bájala que quieren es como que la están bájala gente que quiere o sea yo tú no la vuelves a ver más gordo que el aire oíste gordo o sea yo tú no la vuelves a ver más volando llévate de mí esa que está ahí o sea yo tú no la vuelves a ver más volando gente o sea yo no la vuelves a ver más volando gente o sea yo ya la quieren volar aquí y adelante o sea que la quieren volar ahí adelante gente se salvaron no estaba para ellos era esa chile gordo se desarmó gente de una vez se volvió un platillo gente de nuevo ahorita cuando estaba contraria se volvió un platillo yo no sé cómo la estaban controlando ahora se volvió un platillo de nuevo tú a esos platos que los chamaquitos vuelan de que diga así eso es lo que parece para qué no la vuelves a ver más bueno gente mirenla aquí la que vamos a volar el color de yo va a volar esta gente porque se parece a la que era de nosotros que nos mocharon la que no quemaron que se fue en banda vamos a tener que darle vamos a tener que volar esta que parecía como la el color de la de nosotros el mismo color ponemos el mismo diseño este es un diseño que yo nunca lo había visto ah pues se va de una vamos a ver si se va de una porque ya se vio que se iba a ir de una ah que tiene la gilet gente el gordo le puso la gilet a esta fue ok fue a esta que el gordo le puso la gilet gente mira ahora mira mochó la mata gente esa gilet está peligrosa miren miren como lleva la mata la mata mochó loco ¿sabes lo que es eso? no es que está muy larga la cola mochó la mata gente esa gilet está ahí está chuki loco cuidado o sea tu suelta si me lo quemo nada le pusimos otra gilet hice otra gilet ahora mismo un muchacho corriendo que hasta me corté ahí se cayó la otra gente se cayó la otra gente se cayó la otra gente se quedó la mata le pusimos una chiquitica que escondía vamos a ver si se corta gente no la ven esa esa no se ve gente para ellos ya no tenemos porque no brilla pero vamos a ver si podemos darle denle a me gusta gente no lo olviden comenten los videos suscríbanse vamos a ver si la gilet que hizo misa le hizo vamos a ver si corta porque no es una ancla es una sola que tiene eran 6 ahora nada más tiene una le están echando gente ellos saben porque no brilla yo creo ellos le están echando gente ellos están ahí adelante hay gente yo creo que la cortaste no gente no no la llevaron pues no la mochan gente bueno gente vamos a preparar esta gente le están haciendo los frenillos les saben el gordo para encampanarla de una vez y las ya con esa vamos a ver si podemos darle mirenla ya mirenla ya mirenla ya donde está vamos a ver que lo que vamos a armarla para darle de una vez para arriba de una vez a la plantita me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse como en campanarla cuando le hagamos los tirantes los frenillos como ustedes le digan la damos el más nítida para encampanarla porque se le estaban se estaban volviendo locas ya como que yo no sé que es lo que me pasaba está bonita pero los frenillos que le hicieron estaban mal hechos esto es porque se lo hicimos de nuevo gente estaban mal hechos mal hechos se lo hicimos de nuevo porque no vuelve a pasar lo mismo que pasó un platillo se vuelve un platillo después volado nada pero nada vamos a encampanarla la planta y nos va a ver que es lo que es vamos a el lajeo vamos a el lajeo vamos a un campanaste la gente vamos a ver que es lo que vamos a ver que es lo que con la plantita esto se va de una vez ahora con los frenillos que le hizo el gordo gente vamos a ver que es lo que ella es chiquita ella no es tan grande no es verdad pero se ve bien vamos a ver como se lo hacemos con todo como sea la vamos a echar ahora vamos a ver que es lo que es gente yo estoy en adelante ahí 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 aquí está enredado el hilo está un poco enredado el hilo gente está un poco enredado vamos a ver que lo que es ahora con el gordo aquí está enredado feo el hilo hay gente vamos a ver que es lo que es vamos a ver que es lo que es gente vamos a ver que es lo que es vamos a ver si es verdad que no la vamos a tumbar vamos a el lajeo entonces gente lo están jalando durísimo vamos a ver si es verdad porque entonces que es lo que es con eso vamos a ver que es lo que es gente si es verdad que no la vamos a agarrar denle a me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse vamos a ver vamos a ver que es lo que es entonces no la vamos a agarrar no lo hemos podido gente ay es que ellos ellos son unos tigres están jalando a la gente gordo tú estás viendo no esperen que se enreden para jalar ahora sí ahora se la hiciste tú a ellos ahora sí buena ahí viene gente 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 aquí llegaron gente vamos a ver que es lo que vamos a ver que es lo que con eso gente vamos a ver que es lo que eso es gente vamos a ver la de gran no gente fue ay toma 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 por la victoria eso es por la victoria que le hicimos toma toma es mentira que no la llevamos fue por la victoria toma toma por la victoria eso dile tú creo que y mira que fue lo que bajamos me dice entonces un bélico bélico de barata y de todo gente por la traigo me gusta no olviden comentó en los vídeos suscríbanse pero miren otra gente ya está bien otra de atrás de bien que la manden bajita como yo sufren de mandarla para que ustedes vean gente miren dónde la tienen esa si la mandan bajito ustedes saben lo que vamos a hacer verdad que la vamos a empaquetar el que la aprende que la aprende cuidado cuidado con lo hay cayó ah que están lajeando gente mirenla ya mirenla ya gente que se están lajeando gente mirenla ya con la negra están lajeando a la vez por eso miren gente por tan alta loco se están lajeando la de cocotó gente la negra le dio duro le dio duro gente miren miren como que va miren como que va gente la mocho gente miren como que va miren como que va se fue en banda gente que venga me gusta no lo olviden miren 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 la miren la miren la miren la adiós en banda gente o sea no la agarran nadie gente esta se fue lejísimo el hilo está para allí menos allí de aquel lado aquí estaba alta aquí estaba alta era mirenla ya donde va todavía ya ustedes saben gente activo la miren la miren